¡Ay! ¡Qué de brazo! Se hace un infarto, tío. ¡Oye! ¡Hay que hacer un reemplazo de brazo! Un reemplazo así que tú tienes. Adelante. ¡Un reemplazo de brazo! ¡Que me hace hacer un reemplazo! ¡Hola! ¡Venga! ¡Venga para adelante! ¡Un reemplazo de brazo! ¡Me da igual! ¡Yo también, joder! Se cierro por dos, tío. Podría salir de pie. ¡Venga! 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 ¡Es que no se va a hacer! ¡Es que no se va a hacer! ¡Venga! 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 Te llevo un reemplazo. Este es el reemplazo, y tú puedes arropear por la célula. Un reemplazo. Tío, inténtalo. ¡Enténtalo! Inténtalo, tío! Te voy a hacer por la célula. ¡Que... Inténtalo que eatenyour machete! Me he oído cigarrillos. Ven y a parar la dita, tío. Tú eres cigarrillos. Estoy flipando. Es un brazo. Ponte la meta de mi. Ponte la meta de mi. Esto no es muy placer. Te estoy de reírme. Es normal.